Bien, vamos ahora a otro tema en Ecuador. El Instituto de Investigación Agropecuaria desarrolla nuevas variedades de arroz para garantizar la seguridad alimentaria de los ecuatorianos. Mientras antes se producida 1.4 toneladas por hectárea, ahora se producen hasta 4 toneladas de un arroz con mejor calidad y con mayor valor nutritivo. Así nos informan desde Quito. El arroz es uno de los cultivos básicos de la canasta familiar. Todos los días el ecuatoriano consume arroz, por lo que el Instituto de Investigaciones Agropecuarias ha desarrollado nuevas variedades que permiten mayor producción, resistencia a enfermedades y mejor calidad. Entonces con el mejoramiento genético, ¿qué se ha ido haciendo? Entonces se ha ido transformando estas variedades. Ahora tenemos variedades con menor altura de planta, que macoyan más, con mejores características agronómicas, más tolerantes a las diferentes plagas y enfermedades. Y además con características adicionales de mejor contenido de proteína, mejor contenidos nutricionales. Entonces la diferencia actual es que en la década del 60 teníamos 1.4 toneladas. Ahora actualmente estamos de más de 4 toneladas nuevas variedades. Cerca de 300 mil agricultores viven del cultivo del arroz en Ecuador. Ellos se han ido acoplando a los cambios y eso les permite tener mejores ingresos. El beneficio, como les decían antes, en el arroz, por ejemplo, nosotros lo que aquí acostumbramos ahorita es solamente el arroz. Y el arroz, por ejemplo, dependiendo del precio, que a veces nos ayuda un poquito, porque cuando está el precio un poquito que hay en abundancia, mucho, ahí bajan los precios. No son unos precios fijos que tenemos nosotros. El disponer de mejores variedades adaptadas a los campos ecuatorianos ha permitido que Ecuador pase de país importador a país exportador de este cereal. Pero además, gracias al trabajo de investigación, se está logrando una gramínea de alta calidad. Bueno, las variedades que llegan aquí son 11 mejorados y arroz 15, 15 y 14 que son semillas de semillas certificadas. Vienen semillas certificadas y eso hace que el arroz rinda más, que el arroz tenga una mejor presentación, una mejor calidad y le garantice un buen rendimiento al agricultor. Un buen plato de arroz acompaña a diversos manjares que en Ecuador se los puede encontrar en cualquier lugar. Tengo arroz con pollo, tengo arroz con concha, arroz con corvina, tengo arroz con carne, con chuleta, con todo lo que usted quiera le puedo ofrecer. Y con que haya arroz, así no haya Dios. En Ecuador, tener suficiente arroz y de buena calidad es un tema de seguridad y soberanía alimentaria. Francisco Ordóñez, Telesur, Ecuador.